¡Buenos días! Hoy vamos a hacer un super pollo con verduras y boletos. Vamos a guisar las partes más jugosas del pollo. Vamos a lo primero salpimentar. Echamos aceite. Enharinamos el pollo para freírle, para que nos quede más doradito. Vamos friendo el pollo. Cuando se va friendo el pollo, vamos partiendo las verduras. Vamos dando la vuelta al pollo. Ya tenemos dorado el pollo, ahora le sacamos a la olla y vamos rehogando las verduras. Rehogamos las verduras. Echamos un poquito de sal. Echamos las verduras de laurel. Un poquito de los ajos, para luego echarlo al coñac. Echamos el coñac y así que se vaya diluyendo. Echamos las setas. Echamos la carne del pimiento. Y agregamos los coletos. Hemos añadido el agua almajado con el coñac y lo agregamos al pollo. Probamos. Rectificamos de sal. Dejamos que se evapore un poquito el coñac. Cerramos la olla. Y ya ha subido la válvula, lo ponemos al mínimo y lo tenemos 15 minutos. Escurridos los 15 minutos, apagamos y dejamos enfriar. Abrimos la olla. A ver cómo nos ha quedado. Ah, yo lo veo muy bien. Ya tenemos el pollo guisado. Ahora vamos a emplatar. Salseamos un poco. Si te ha gustado el vídeo, dame un ok y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!